Todo lo que no parece, número 6, número 6, número 6, número 6 Mira que tengo muchas cosas que hacer, ir a casa y comer, y ver a la mujer Y mi ropa prepara, porque esta noche yo te voy a viajar Ni me vas aBRado, muy apurado y no aparece el número 6, número 6, el número 6 Ugh, this is that 4, 6, número 6 Número 6 Yo lo llevo y ni quiero brotar Yo digo que le tengo miedo no a weís Número 6 En Rostro como el local El receta 25 de después Para volver a causar Número 6 Ayer yo tuve una cinta Con mi palita Número 6 Número 6 Con V Barbara Con mi palita Número 6 Rostro como el local Ya su entorno Esto es arte Rostro como el local Hav Prostro como el local No, 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 ya, yo no quiero más de mí No sé lo que pasa, no es así para mí Deberé más, no más, si a poco te voy De que me puede, no me lo sé Para la duda de que me voy Creo que no es lo que ya no se puede Pero estoy cansando, cansando De la espera de mí De que me tengo que este bisa para' Lampar bien El của muchas Butness 3 Sos Salud 6 2 7 1 1 1 1 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!